Llega a principios de años, acerca al mes de febrero, desde todos los gremios están pidiendo una pronta reapertura de las negociaciones salariales. Ayer hablábamos y centrábamos el ojo de la información en el sector docente, hace un rato también hablábamos de los municipales. El caso de los estatales no escapa a esto también, reapertura de paritarias desde el gobierno de la provincia de Santa Fe. Dicen que estamos esperando los números del IPEC para empezar a hablar ya o pensar en un número para poner arriba de la mesa en las primeras reuniones paritarias. Está con nosotros Jorge Hoffman, secretario general de ATE. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes. Bueno, piden reapertura de paritarias cuanto antes. Sí, sí. Creo que estamos en tiempo, como todos los años. La discusión en general se abre la primera semana de febrero. No hemos tenido ninguna convocatoria formal, solamente estas declaraciones del gobernador y del ministro de gobierno de que la semana que viene seremos convocados a una primera ronda. Es todo lo que tenemos hasta ahora. De ser la semana que viene, ¿estaría dentro, por lo menos en términos generales, del plazo que se estima se produzcan las primeras convocatorias? Sí, sí, sí. Después, bueno, uno puede tener una visión de que sería conveniente convocarlas antes o no, pero esto es normal y en esta instancia nos parece que está dentro de lo previsible. No nos podemos, particularmente, no estoy enojado porque no nos convocaron antes. El año pasado fue polémico el número del IPEC, el momento en el cual se publicó. Si no me equivoco, hablaba de una inflación acumulada hasta el mes de septiembre del 26%, porque además en ese momento hubo una importante marcha de la cual vos participaste y la gente de ATE también. ATE tuvo su marcha previa también y fue polémico la publicación el día en que se publicó el índice del IPEC, después el gobierno lo puso inclusive arriba de la mesa y la gran mayoría dijeron, no, con estos números no. ¿Cómo toman que ahora el ministro de gobierno diga, estamos esperando los números del IPEC para formular un número general? El IPEC me parece que dio, en la mañana, no lo he visto, me comentaron una cifra del 32%. Yo esto tendría que, podría trasladárselo a los compañeros y preguntarles qué les parece, pero me parece que tengo una respuesta anticipada, nosotros, todos, todos, toda persona medianamente informada sabe que el índice de capital federal fue del 40,9%, las tarifas fueron mayores, bueno, ¿cuánto puede incidir la tarifa? En un 1%, en un 1,5%, en un 2%, los índices de las tres provincias que han mantenido sus institutos, San Luis, Córdoba y Capital Federal, rondan el 39%, las consultoras privadas hablan un 42%, 43%, el índice de Congreso, del cual yo no veo que tenga, en el pasado al menos no ha podido explicar cómo lo conforman al índice de Congreso, por eso no le doy, tampoco le doy crédito, pero en general hay cualquier analista económico, bueno, la Universidad de los Trabajadores de Buenos Aires da un índice del 41-42% con técnicos de CGT y CTA, acá en Santa Fe, Diego Rubinsal dirige un centro de estudio, Benjamín Oppenheimer, que hace una secuencia mensual de hace muchos años, que no es un índice de precio, pero es un relevamiento de muchísimos productos, muchísimos productos, de una cadena de los supermercados, que es donde nosotros vamos a comprar los alimentos, y da más de un 40%, entonces, ¿cómo, si yo tendría que defender el índice del 32%, ¿cómo hago? ¿cómo hago? frente a esta realidad, por lo tanto, no lo puedo defender, por lo que acabo de decir, para nosotros no vamos a tener en cuenta este índice, donde por otra parte, si bien es una cuestión técnica, complicada y demás, quizás, quizás si no hubiésemos podido involucrar desde el principio, como para poder verificar, acompañar y demás, otra sería la actitud, pero no hemos tenido oportunidad de verificar el seguimiento preciso de los precios. Tampoco, digo, es un derecho que tenemos los sindicatos de hacerlo, pero al no hacerlo, no podemos dar fe de que eso se acude a la realidad. Insisto, el índice más cercano, incontrastable, es la evolución de los precios en los supermercados, y estamos arriba de un 40%. Un 40% porque además el promedio lo beneficia ese 40%, porque se consumen más productos habitualmente, que tuvieron un aumento exponencial por arriba del 40%, pero que en el promedio con otros productos, que se yo, palmitos, la lata de palmitos subió un 15%, en el promedio probablemente sea ventajoso el número final en términos de que no sean tan grandes. Yo no sé si te lo pregunté a vos o a Testoni en su momento, ¿te acordás que Lifsheet anunció, cuando se iba a conocer el dato del IPEC, que se iba a conformar una comisión integrada por sindicatos estatales de seguimiento de esos números? ¿Eso nunca se conformó o se conformó y no...? No, 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 eso lo anunció Lifshe a principios de la gestión y nunca se conformó. Nosotros la primera noticia la tuvimos, como bien dijeron ustedes, ahí por octubre, noviembre, ya con un índice del 26%, y no tenemos por qué aceptar al libro cerrado lo que se hizo cuando, insisto, paralelamente tenemos otros indicadores, no es que hay una cuestión de olfato simplemente o de percepción, hay una percepción, pero además de la percepción está esta serie de instituciones públicas y privadas que indican otras cosas, y en la percepción, por supuesto, también. Esto se viene, se ha morigerado de alguna manera con la cuestión del bono, el mal llamado bono de fin de año, lo que se termina con el aguinaldo, con lo que se termina de cobrar la segunda parte del bono, hace de que haya un amortiguador, pero en el mes de febrero vamos a sufrir las consecuencias profundas del deterioro. Esto no me cabe ninguna duda y ese deterioro está, depende de, digo, además esta no es una situación de la provincia de Santa Fe, lejos de estar de ser, es una situación nacional, es una cuestión del conjunto de los asalariados de la Argentina, que hemos perdido entre 6 y 10% de nuestros salarios, más cercano al 10% que al 6%, con situaciones excepcionales de algunos sindicatos muy bien posicionados por las características del nicho de empresario, etc. Aceiteros, por ejemplo. Aceiteros, por ejemplo, que son capital intensivo, son muy pocos trabajadores, que incide muy poco el salario en el producto, pero aún en esos sectores, donde hay una altísima rentabilidad, el gobierno está poniendo trabas, para que no aparezcan malos ejemplos. El caso concreto de los bancarios, de repente, fue una de las actividades más rentables, por lejos, con los negocios de la LEVAC, con lo que significó la devaluación, con las altísimas tasas de interés, etc. Y sin embargo, el gobierno ejerce muy fuertes presiones, tanto sobre la banca como sobre el sindicato, para que la negociación salarial no sea libre y se ajuste lo máximo posible, como parte de una política macroeconómica. Porque este modelo, además lo han hecho explícito, no es una interpretación antojadiza. Sus teóricos han planteado permanentemente de que el costo laboral en la Argentina es caro. A ver, yo tengo un hijo que trabaja de ayudante de cocina en Europa y gana 1.900 euros. A ver, ustedes como periodistas, ¿cuánto ganan? ¿1.900 euros? En Europa son 30.000 pesos, más de 30.000 pesos. O sea que en relación a Europa no estamos... Claro, nos compara con los países de menor desarrollo. Entonces, el objetivo del gobierno sostiene que el costo laboral es alto para poder competir en el contexto internacional. Claro, China tiene salario de 30 dólares, imaginemos, ¿no? Si ese es el análisis, ¿hacia dónde va? Y a su vez, esta idea, peregrina, fuera de época, comprobadamente que es una falacia, que si el empresario obtiene una mayor tasa de ganancia, esa tasa de ganancia se vuelca en inversión y la inversión genera empleo. Es la teoría del derrame. Estas son las ideas centrales y estratégicas que tiene el gobierno de derecha en la Argentina que defiende como modelo de país. Entonces, el salario es una variable central de las variables económicas. Cosa que no estamos en absoluto desacuerdo porque, en primer lugar, la inviabilidad. Esto lo vivimos en los 90. Lo vivimos en los 90. Y así no fue. Terminamos con más del 22, 23% de desempleo y salarios bajos. Y además, por la inviabilidad económica y también por razones de justicia. Nosotros no tenemos por qué consolidar la rebaja salarial que tuvimos el año pasado. Ahora, vos tenés un ministro de la Producción como tiene Santa Fe que se emparenta mucho su discurso con el discurso del progresismo, podríamos decir. Las importaciones han afectado a la industria local, la política de devaluación y tarifazo también a la industria en la provincia de Santa Fe. Ha impactado negativamente sobre la generación de empleo. Ha habido despidos. Podemos estar totalmente de acuerdo en eso. Ahora, frente a ese argumento, el gobierno provincial debe decirle a los sindicatos que nosotros también sentimos el impacto porque recaudamos menos, porque no cobramos ingresos brutos como cobrábamos el año pasado, por lo menos en esa escala. Los municipios podrán decir lo mismo con el derecho al registro de inspección. ¿Se puede coincidir en el diagnóstico con la provincia respecto a que la industria ha sido herida gravemente? Y cuando desplieguen el argumento de que por eso no pueden llegar al 40% tal vez como es el número que están anhelando los sindicatos, ¿cuál será la respuesta de ustedes en general? No, yo creo que nosotros, particularmente, nosotros actuamos con mucha... ¿Y usted cómo es? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Ahora, la provincia tiene publicada sus ingresos provinciales hasta el mes de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre y terminamos enero. Hasta el mes de septiembre lucían. Bien. Lucían bien. Lucían bien. A su vez, los ingresos tienen el impacto de la caída económica, pero también tienen el impacto de la inflación. Todos los ingresos están vinculados también a la inflación. Lo único que no se inflaciona es el salario. Entonces, este argumento me parece que es muy poco sólido, aunque también hay que tenerlo en cuenta. No vivimos la situación de años pasados, esto es cierto, pero también es cierto de que la recaudación de la provincia no ha caído, ha caído por la producción, pero se ha incrementado por la propia inflación. E insisto, hasta el mes de septiembre las cuentas lucían bien, lucían sólidas. Santa Fe es una provincia con escasísima deuda. Yo diría que me parece que debe ser la provincia más desendeudada del país. Los porcientos de su PBI. Por lo tanto, tampoco vamos a plantear lo que los números nos dan como inviable. Acá tenemos parámetros, la participación en general del salario dentro del contexto de la notaridad del gasto, el incremento de la recaudación. Es decir, tenemos variables para analizar que están del otro lado, pero también tenemos las variables fundamentalmente de este lado, que es el deterioro del salario, que es lo que más nos preocupa, por lo que estamos dispuestos a ser muy firmes en este sentido, pero sin dejar de tener en cuenta lo que tenemos enfrente. ¿Puertas adentro se habla de números ya o no? No, no. Todavía no hemos tenido reuniones ni con el gobierno, ni hemos mantenido reuniones, hemos mantenido reuniones, la actividad gremial es permanente, pero no hemos mantenido reuniones específicas para sentarnos desde los sindicatos a hablar sobre una estrategia común o un pedido común en materia salarial. De cualquier manera, esto lo vamos a hacer, es lo que por lo menos nosotros propiciamos. Creo que tenemos que charlar con todos los sindicatos o entre todos los sindicatos del sector público. En nuestro caso, si bien tenemos la paritaria que compartimos con el PCN, pero también las políticas salariales son en general abarcativas y parejas. También vamos a hablar con los compañeros de docentes de AMSAFE y de SADOP, con los municipales, porque en general las políticas salariales tienen que contemplar a todos los sectores y con sus características propias, pero en líneas generales responden a un mismo criterio. Y yo diría, bueno, seríamos ingenuos o no cumpliríamos nuestro rol de forma correcta si desperdiciaríamos la fuerza que tenemos a partir de la acción del conjunto. Por supuesto. Así que seguramente en estos días, la semana que viene, a la par de las reuniones que tengamos con la provincia, vamos a empezar también a mantener reuniones con los distintos sindicatos. Jorge, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.